Hoy es el primer maldito día de cole y mirad, son las 8.31 de la maldita mañana Y mirad, mirad a Martina, está super mega ultra dormida y el cole empieza a las 9 Yo personalmente no entiendo lo que voy a hacer con estas niñas porque vamos a llegar tarde el primer día de cole Mirad a Arita viene esta ultra mega super dormida El caso es que hoy va a ser un vídeo super mega ultra épico Porque en el vlog de ayer ya sabéis que yo me apunté al cole de tanto Ari, tanto Martina, tanto Sergio O sea los tres en el mismo cole y yo en plan van a flipar cuando lo sepan Pero ellos claro no lo saben Hoy es miércoles 7 y hoy va a ser el primer día de tanto Martina, tanto Ari, tanto Sergio en el mismo cole De hecho van los tres a la misma clase por lo cual se va a liar una pardísima porque entre comillas Ari y Martina se odian, Sergio está por ahí que es el novio de una, que es el novio de otra Así que hoy se va a liar parda Y también quiero ver las reacciones de cuando Ari y Martina se enteren de que voy al mismo cole que ellas El plan es el siguiente, primero voy a levantarlas Les voy a hacer el desayuno Voy a hacerme la mochila a escondidas Vamos a irnos con el coche al colegio Y cuando estemos en el colegio, cuando ellas digan Bueno, adiós Arte, es mi primer día de cole, ah, que guay, que guay, que guay Yo les diré, eh, 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 ¿dónde estáis yendo? Cogeré mi mochila que estará escondida en el maletero Y diré, chicas, yo también voy a vuestro maldito colegio A ver cómo se quedan porque creo que es, es que, es que, es que este vídeo es super mega ultra viral Por lo cual, empecemos con esta locura Vale, pues para despertar a Martina tengo una canción de estas rusas Tengo una botella que ni siquiera sé de dónde la he sacado Porque yo no bebo ni siquiera alcohol No me gusta absolutamente nada, por lo cual Vamos a por Martina Acuento por la primera ¡Fragzak es feo, fangú! ¡Dávay, Martina! ¡Estávoooy! Martina, que llegamos tarde al primer día de colegio ¡Martina! ¡Madre mía! Martina, por favor ¡Despertate! ¡Despertate! ¡Que llegamos tarde, boluda! ¡La coche de tu madre! ¡La coche de tu madre! ¡Que llegamos tarde al colegio! ¿Por qué me despertas así? ¿Quieres bebida energética? No, 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 es broma ¡Eh! Ya sé lo que quiere mi maldita hermana ¡Tres polos! ¡Tres polos! ¡Lososos, esos, esos! ¡Lososos, esos! ¡Dá, buen día! ¡Lososos, esos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Pierro y James Cole! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ugh! ¿Tienes cinco minutos? ¡Lo quiero activar! ¡Linceramente aquí queda media ola para que empiece el cole! ¡¿Qué?! ¡Y tenemos que desayunar! ¡Tenemos que hacer un montón de cosas! ¡Tenéis que hacer la mochila! ¡Así que! ¡Una, dos, tres! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a despertarla con las malditas balas nerds! Pero voy a proponernos un reto. Si queréis que yo publique vlog diario de absolutamente todo lo que me pase en el colegio, grabándome dentro del colegio con los niños y con todo, tenéis que suscribiros y dar el máximo apoyo en este vídeo. Tanto en likes vamos a intentar llegar en menos de 24 horas a 75.000 likes. Tanto en suscripciones vamos a intentar llegar a 20.000 suscripciones. Ahí es muy fácil. ¡Pum! 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 Es un botón totalmente gratis! Que ya sabéis que hay vlog diario absolutamente todos los días a las 8 y 40 horas españolas sin fallar nunca. Yo cuento mi locura de vida para absolutamente todos vosotros. La fucking Maxima Squad, que es la familia más rápido que estamos haciendo. ¡Más que un puto guaita! ¡Más que un puto amigo! ¡Más que un puto! Por lo cual, suscribiros, porque solamente si hoy llegamos a esta meta de suscriptores, empezaré a vloguearme absolutamente todos los días en el colegio. Todas las cosas que me pasan en el colegio van a ser subidas solamente. Sigamos a 75.000 likes. A esta meta, si todo el mundo pone la alarma a las 8 y 40 horas españolas, y comenten que tenéis la alarma a las 8 y 40 activada en los comentarios. Confío en vosotros, Maxima Squad. Y ahora sí que sí, ¡vamos a por Ari! Porque está durmiendo como una maldita oruga. O sea, literalmente queda media hora para el cole y está en modo oruga. ¿Por qué? Guau, pues creo que con esto va a parar de estar en modo oruga. Por cierto, este es el útil de Ari, literalmente para ir al cole, un tutú. Pues mira, el tutú a partir de ahora, tío. A ver cómo me queda, chicas. Oye, chicas, valorarme. O sea, está bastante, bastante chulo, ¿no? En plan, podemos hacerlo incluso un poquito de valer, ¿no? Y disparar a esta maldita oruga. Señorita Ari, por favor. Manos arriba. Son las 8 y media de la maldita mañana. Yo no juego con tonterías. Soy una maldita bailarina rusa. Por lo cual, te levantas y llegamos a tiempo al cole. A sufrirás las terribles consecuencias de esta maldita bailarina militar. Ari, tengo un arma muy poderosa. Por lo cual, tienes dos opciones, levantarte o levantarte. Mientras que la gente se está suscribiendo al maldito canal. Suscribiros que es totalmente gratis. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uniros a la maldita Máximo Squad! Voy a ser buena ahora. ¡Uniros a la maldita Máximo Squad! ¡Sabe una bailarina! La, 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 la. ¿Qué te estás riendo, maldita niña? Todo el mundo a suscribiéndose. Es gratis. O si no os mataré. Y vuestro maldito primer día de cole irá fatal. Vlog diario a las 8.40 hora española. Todos los días, Ari. Así va la alarma que muchos de vosotros tenéis la alarma activada para llegar a los primeros. Porque si ganáis los primeros dejáis vuestro like. Yo os daré un like en vuestros comentarios. Por lo cual, Ari... ¡Ahhh! ¡Levantate, boluda! ¡Levantate! ¡Levantate! ¿Qué le pasa? ¡Está en la mierda! ¡Levantate, boluda! ¡Levantate! ¡Levantate! Bastante gracioso, ¿no? Aria, escúchame. Ahora enserio, ¿eh? Ahora hemos grabado fuera, coñas. Que son las 8 y 35. Empezáis el colegio a las 9. No llegamos ni de coñas. ¿Cómo quedas? Así que levantate, boluda. Encima te ha robado tú, tú, tú. ¡No! ¡No! ¡Tío, me las hechucas! Por lo cual, vamos, 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 ¡ay! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Me he echado rápido! Mientras tanto... Mientras tanto, venga, tú, tú, tú. Y vamos a hacerles el desayuno corriendo. Y pues ya estamos ahora mismo en la cocina mientras que las chicas se están levantando. Tenemos aquí al precioso que se acaba de despertar. Y vamos a hacerles el desayuno mientras que se están lavando la cara y todas esas cosas de chicas maquinas. O sea, cosas rayas, yo qué sé. Se ponen el pedo así y se ponen unas lianas, yo qué sé. La primera opción del desayuno va a ser un maldito sándwich de Nutella. Max, ¿quieres un sándwich de Nutella o no? Y la segunda opción va a ser unos cereales con leche. Que como no sabíamos que era el que me gustaba a las chicas, pues hemos comprado el típico pack de 6. Súper, súper, mega, ultra diferente. También les voy a hacer la merienda del cole que va a ser un poquito de salchichón. Vamos, un bocadillo de salchichón. Oye, Max, ¿quieres salchichón? Dame una pata. Dame una pata, eso es. Dame la otra pata, la otra, la otra, Max, ahora la otra. ¡Eso es precioso! ¡Si es que eres el perro más listo del mundo, precioso! Ahora mismo vas a hacer la estera de la dama y el vagabundo, ¿vale, Max? Me lo voy a poner ahora mismo aquí y tú te lo vas a comer, ¿vale, precioso? ¡Precioso! ¡Qué guapo que eres, mi niño! Vamos a seguirle a Max en Instagram, que es este Max el Husky. Vamos a intentar llegar a que el precioso este llegue ya a los 10 mil seguidores que lo tenéis en la descripción. Ahora sí que sí, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a prepararles el desayuno. Y aparte para la merienda tenemos dos regalitos que son dos bolsas de chuches. Vale, platos y platos. Y lo primero que vamos a hacer es, van a ser dos sándwiches de Nutella. ¡Chulísimo! ¡Esto lo cerramos! ¡Esto también lo cerramos! ¡Venga, chulísimo! ¡Siguiente! ¡Dos platos! ¡Genial! Un poquito por aquí... ¡Genial! ¿Vosotros qué os ponéis primero? ¿La leche o los cereales? Yo, personalmente, me pongo primero la leche. El desayuno, más o menos, lo tenemos hecho. ¡Perfectísimo! ¡Buah! ¡Plato estrella, eh! ¡Plato Michelin! Y el desayuno, más o menos, está hecho. ¡Mua! Finiquito. Hora de hacer la maldita merienda de alcohol. El chichón por aquí. El chichón por acá. Así. Vale, perfecto. Y un pequeño tupper para alcohol. ¡Chulísimo! Oye, no lo hago tampoco tan mal, ¿no? O sea, es que perfectamente podía cuidar de las niñas. O sea, yo creo que sí. ¡Yo soy un buen maldito muchacho! ¡Un cuidador bueno! Vale. Venga, bocadillo para el tupper. Y... ¡Ah! Y chulísimo. Perfecto. Así que tenemos tanto ahora mismo el desayuno, tenemos ahora mismo la merienda. Venga. Chuchipillas. Chuchipillas. ¡Y, por favor, que venga a desayunar, no! Porque madre mía del amor hermoso es que llegamos tarde, por dios! ¡Llegamos tarde el primer maldito día del colegio! Chicas, por favor, el desayuno está listo! T fabrics. ¿Martina? Martina, ¿qué haces? Martina, ¿qué haces? Espabila, espabila que hay que desayunar, Martina Espabila con tu, con tu ¡Ay, espabila, espabila! ¡Que me ensina! ¡Me cago en! Yo creo que es el peor de comienzo del cole del maldito mundo Pero bueno, no pasa nada Ali, por favor, necesitamos desayunar Te lo pido, por favor Deja de hacerte tus trenzas col Trenzas col Me cago en... Vamos rápido, por favor, que llegamos tarde Porfa, hazte tus trenzas col Maquilla, yo qué sé que estás haciendo Espabila, espabila, espabila Literalmente creo que es el peor comienzo Del colegio que puede existir Vale, niñas, rector, rector, rector Me cago chulísimo Vale, mantenme dos familias más raras que somos Yo lo único... ¡Por favor, que no me... ¡Cuida, cuida, 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 cuida! Señoras, por favor, mantengan el equilibrio Tres, dos, uno, abrir los ojos En serio, me cago De nada Martina Dalas, gracias Pasivo, Brad Paso a los desistos Así que sentaros y empezar a comer, anda Empezar a comer A ver, os he preparado un sandwich de Nutella De esas que os gusta ¿Qué me hace sentarme al labio? Es contigo Bueno, lo mismo digo Y además, solo falta que en clase me tenga que sentar al labio Eh, bueno, no, pues... Cállate, cállate que encima nos van a poner a Sergi al labio ¿Ya lo que pasa? Es verdad, va, va el Sergi, eh Va el Sergi ahí a clase No se sabe con quién está, no sé qué, no sé cuánto A ver, de estos seis cereales, cada una de vosotras tiene que elegir uno Este Yo este Eh... 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 Eh, chicas, chicas, ya está, ya está, ya está Que nada más ya, ¿qué? Para Nada más ya empezar el día fatal Piedad o papel tijera por esto El que gane, se lo queda Vale, pero mírame los ojos Tijera Uno, dos, tres, ya Venga, chulísimo, venga ¿Aquí? No, no, aquí a tres, no Aquí el primer día de clase Martina, lo sientes, Vinicius, va, ¿no? Ahí, mira Venga, perfectísimo Y tú, Martina, ¿qué será? Perfecto Y además, además, además Para la merienda os he hecho un pedazo de bocadillo Súper mega, ultra chulo Con unas chuches ¿Vale? ¿En serio? Sí, para Para vosotros Te quiero Te quiero Sí, después os esperáis en clase No, te prefiero a ti Bueno, chicas Eh, desayunar Que yo tengo que Hacer un par de cosillas, ¿vale? Eh, eh, chicas Eh, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Con la comida no se juega Eh, 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 chicas, chicas Vais a ser castigadas el primer día de clase Y os lo estoy diciendo en serio Voy a dejaros con el cámara de la maldita Máximo Producción Y como me diga él Que ha pasado algo aquí Os lo digo muy en serio Que me voy a cabrear un montón Pero que un montón Un montón Un montón Ah, maldita sea, tío Imaginar tener que aguantar un maldito año Que Martina y que Ari se lleven mal Y encima que vayan a la misma clase Y encima en esa misma clase Hay un chico que les gusta Creo que a las dos O sea, se va a liar aquí pardísima Buah, y ya cuando reaccionen A que maldito Artaba a su maldito colegio Yo creo que esa reacción Va a quedar para el recuerdo Que os va a encantar Y que vais a hacer un punturazo De edits en TikTok Como siempre ¡Muchas gracias! Vale, vale, vale Mientras que las chicas ahora mismo Están maldita mente Desayunando Hay que hacer la mochila Ultra mega rápido Sin que ellas se enteren Eh, a ver Mi mochila esta rollosa Súper rara Que espero que nadie se burle De mi maldita mochila Que, a ver Es un poco pequeña Pero bueno, no pasa nada Espero que los de bachillerato No se burlen de mi Porque la verdad es que Buah, buah Buah, buah, buah Ya sabéis que en el vlog de ayer Compramos absolutamente todo esto Aparte de que me compré Un monturazo de cosas de estas Le compré un regalo Tanto a Martina Tanto a Ari Para el colegio A ver como reaccionan Son dos agendas La verdad es que no tengo ni idea De lo que me toca a primera O sea, es que ni me dieron el horario Ayer cuando me apunté Pero cien por cien Me voy a llevar un monturazo de hojas Que esto es muy importante A ver, ¿Dónde esta mi estuche? ¿Dónde esta mi estuche? Que llego tarde al cole ¿Dónde esta mi estuche? ¿Dónde esta mi estuche? ¿Dónde esta mi estuche? Bueno, aquí esta mi estuche Perfecto 285 mil trillones de polígrafos Vale, llevo tarde, estoy muy nervioso No se que hacen en el maldito colegio Llevo sin ir al colegio Chulisimo, chulisimo, chulisimo Rabelito Rabelito Que no quiero que las niñas me pillen Haciendo absolutamente todo esto Venga Que no, este tampoco lo quiero Vale, unos posits Estas cosas para placificar también Creo que aquí ya llevo todo Vale, a ver, pegamento Dudo que necesite El activador super y mega ultra importante Vale, bomba Y creo que cogió todo, ¿no? Vale, cogió todo Dime que si, por favor Dime que si Vale, no tomo almuerzo Ni he desayunado Bueno, soy una basura Pero bueno, todo sea por el bien de las niñas Bomba, bomba Y así Es como vuestro maldito estudiante favorito El maldito harta que la va a liar en clase No, en serio, creo que me van a expulsar hoy O me van a poner un parte O me van a decir tú eres tonto Porque literalmente es que voy a grabar en clase Pero bueno, no pasa absolutamente todo Conocer a nueva gente, haré nuevos amigos Que eso es lo más importante Y sobre todo, por favor, por Dios Al final yo sé que muchos de vosotros me veis diariamente Pasáis un montonazo de rato conmigo Y de verdad, de corazón, os pido Porque este tema es muy serio Ponedle este mensaje también a vuestros padres Para que también lo oigan Para que también sean conscientes De que realmente en los colegios hay mucho bullying Siempre existe esa típica persona a la que le hacen Bueno, menos caso de lo normal O se burlan de ella Por favor, no seáis así De verdad que es una sensación Super mega ultra mala Y apoyar a esas personas Porque aunque vosotros no lo queráis Un abrazo puede salvar una vida Y esto es fuera coñas Que ya sabéis que yo, pues mira Me dedico a entreteneros A estar aquí, pues más o menos Pues bloqueando mi vida Pero también hay momentos En los que hay que decir las cosas como son Así que stop bullying, por favor Y si vosotros sufrís de bullying, por favor Lo más importante creo que de esto Es decírselo a vuestros padres Vuestros padres son las personas más cercanas a vosotros Y son las personas que os van a ayudar Hacerme caso, por favor Si vosotros sufrís de bullying O veis algún compañero que está sufriendo Por favor, pararlo Decírselo a los profes Decírselo a sus padres Decírselo a vuestros padres Que todo el mundo lo sepa No es una cosa de las que os tenéis que avergonzar Sino que tenéis que denunciarlo Muy importante, por favor Aclarado ese tema que era super importante Y considero que necesitaba decirlo Vamos a regalarle estas dos malditas agendas a las niñas Voy Yo ya no puedo más Estoy lleno No, vamos a cambiarnos la mochila Y para poner Vale, mientras que las niñas se están cambiando Voy a dejar mi mochila justamente por aquí Y vamos a decirle que nos vamos ya Porque literalmente llegamos tarde Hostia, es que quedan diez malditos minutos Porque empiezan ¡Corre, corre, corre, corre! Vamos, Martina Va, espabila Por favor, espabila ¿Te llevas toda la mochila? ¿Estás segura? Pues va, Martina Vamos, espabila Que además Espera, que no te cojo yo la mochila Va, espabila Ya, que llevas aquí piedras o qué? Sí, todo el asentario para el cole Pues Martina, además Sabes que te he hecho un regalo para la vuelta al cole, ¿no? Sí Te he hecho un buen regalito para la vuelta al cole Creo que te va a hacer mucha, pero que mucha, 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 mucha ilusión Si estás Pues todas de LuigiGeorge Suscribirse, darle like para llegar a nuestro snack Efectivamente ¿Y activar la qué? ¡Campanita! La alarma, Martina La alarma a las 8.40 Todos los malditos ¿En el caso, Martina? Sé que te gustan mucho los gatos, por lo cual, Martina ¡Chon, chon, 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 chon Pues nada, Martina Esperamos en el coche, ¿vale? Vale Vamos, eh, niña ladrillo Vamos, niña ladrillo Y ahora vamos a probarles Supo que te va mal Eh, Ari ¿Vamos o qué? ¿Qué? ¿Espabilas o qué? ¿No ves la hora o qué? ¿Espabilas o qué? ¡Oh! ¡Corre! Espabila Y además, Ari, como sé que te gustan mucho, 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 mucho los perros Pues he decidido regalarte una cosa que yo creo que te va a servir bastante bien Y eso la gente Tengo un maldito perro No te creo Pues vamos, Ari, está chulísima, la gente está chulísima, chulísima, chulísima ¡Gracias! Pero por favor, Ari, necesitamos espabilar porque Martina ya está en el maldito coche Me da igual Y tenemos que ir rápido, 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 rápido Vamos, chicas, vamos, que llegamos tarde, por dios, que llegamos tarde, que llegamos tarde, que llegamos tarde ¿Por qué coche vamos? ¿Por qué coche vamos? Bueno, chicas, sobre el cole ¿Qué vais a hacer este año? A ver, no sé lo que haremos porque no nos han dicho los temas, pero tengo ilusión ¿Tenéis ilusión, las dos? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Buff, buff! Creo que este año se va a liar Pues vamos, chicas, rápido, que hemos llegado ya, Martita, 25 minutos tarde Bueno, chicas, ¿estáis nerviosillas o qué? Ah, sí ¿Vas a coger? ¡Alto! No, chicas, pues... ¿Por qué llevas una mochila? Llevo una mochila porque básicamente... Soy nuevo estudiante de vuestro colegio ¿En serio? ¿Sí? No, 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 no Soy nuevo estudiante de vuestro maldito colegio De vuestra clase Ah, bueno, de vuestra clase no, pero de segundo de bachillerato ¡Ay, te quiero! O sea, literalmente me acabo de apuntar, bueno, para que nuestros padres, Martina, pues ya saben todo lo que está pasando Que, que la verdad es que un poco bastante, bastante, bastante chulo Porque el otro día ya fui a la casa de mis padres y ni me dejaron entrar porque básicamente no estaba estudiando Por lo cual, chicas, pues nada, pues... Soy vuestro maldito vigilante en las clases O sea, literalmente vais a estar en el patio y yo voy a estar desde las ventanas de arriba vigilándoos En plan, para que no hagáis malditas gamberradas Y cualquier maldito paso que hagáis en falso, cualquier examen que suspendáis, vuestros profes me lo van a decir Yo me voy con mi amiga Pues nada, adiós, Martina Hemos aparcado un poco bastante, bastante lejos del cole porque tampoco queremos que nos vea mucha gente con la cámara y tal Por lo cual, Ari, tú y yo, vamos al maldito colegio juntos A ver, ¿cómo es maldita mente volver al cole después de un año y medio? Y a ver qué es lo que pasa en mi primer maldito día de cole A ver, no la líes, por favor Eran las 8.55 y había un montonazo de niños que estaban esperando para entrar a las 9 Ya que primaria empieza a las 9 y yo empiezo a las 9 y media Un poquito más tarde para que no toda la gente entre al mismo tiempo al colegio Y yo tengo un edificio que está al lado del edificio de primaria O sea, tenemos el mismo patio, por así decirlo Pero son dos edificios diferentes Acompañé a Ari a la puerta del colegio donde estaban todos sus compañeros de curso Y entró sin problemas, incluso nos mandó un beso ¡Hola, mi niña! Martín entró por otro lado porque simplemente no quería entrar con Ari A las 9.25 era mi turno de entrar Entré a clases sin problemas Y me puse al fondo de toda la clase a la izquierda con un radiador Porque ya os digo que en invierno ese radiador me va a salvar la vida ¿No sabéis qué bien que se está en invierno con un maldito radiador al lado? ¡Es impresionante! En mi clase se conocían absolutamente todos entre todos Pero es que yo era el único nuevo No conocía a nadie Lo primero saqué las cosas que compré ayer Empecé a escuchar como todos se presentaban Incluso me reí con una broma Tan, 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 tan Llegó mi hora de presentarme absolutamente con toda la clase No pongo el audio porque es que me puede denunciar el colegio por filtrar todo lo que está pasando por las aulas Por eso solamente pongo el vídeo Y básicamente el móvil con el flash está guardado dentro del estuche y no se nota nada Nos hicieron copiar en la agenda el horario de todas las clases Para que veáis que es verdad, esta es mi agenda y este es el horario Y aquí tengo que comentar es una obsesión muy rara que tengo Y es no sé por qué pero me como todos los malditos bolígrafos Mientras que estoy escuchando tengo que morder algo y me meto las cosas en la boca No sé por qué No me preguntéis, no lo sé Pero si me veis haciéndolo no es algo raro en mí Y nada, pues acabó el día Solamente eran dos horas pues para presentarnos Para entrar un poco en la dinámica de la vuelta al cole etc, etc, etc Mañana es el día realmente importante Y la verdad es que estoy muy pero que muy nervioso Por cierto, cada día me voy a ir sacando una foto para ver mi progreso en el cole Aquí tenéis las dos de hoy Así me reuní con Ari y con Martina ¡Primiento! ¡Oh! ¡Primiento Martina! ¿Qué haces ahora? Ya Perfecto, perfecto Pues nada, chicas, vamos al coche que tenemos que ir directamente a casa O a contar cómo ha sido vuestro maldito primer día de cole ¿Y el tuyo qué? ¿Has conocido alguna chica nueva? Pues vamos a contarlo ahora ya de ya Primer día de clase finalizado ¿Alguna experiencia? ¿Cómo habéis notado? ¿Dónde os habéis sentado? ¿Ha pasado algo con Sergi? ¿Clases? ¿Profesores? ¿Alumnos? ¿Gente nueva? ¿Qué habéis hecho? Había mucha gente nueva ¿Mucha gente nueva? Vale ¿Dónde os habéis sentado? Yo delante de Sergi ¿Sí? ¿Alguna profesora que no os guste? A primera hora la Beatriz Aparte de Beatriz, yo qué sé Nuria, la de Matos Guap Y no me castigues con la Vero, ¿sabes? La de inglés Vale, 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 así que os lo habéis pasado bien, ¿no? ¿Dentro de lo que cabe? ¿Os han puesto deberes, exámenes? No No, el primer día nunca vio Todavía no Vale, pues perfecto Yo la verdad es que bastante, bastante vio O sea, no me esperaba Así que la clase era literalmente Un fin enorme Porque yo estaba en otro edificio del suyo Hasta ella está en un edificio Y yo estoy en otro edificio Y la verdad es que a mí Bueno, he conocido a gente nueva He podido grabar dentro de clase He hecho también bastantes cosas O sea, se me ha hecho súper mega ultra raro Volver al colegio Pero bueno, del uno al diez ¿Qué nota ponéis? Un nueve Un nueve y medio Un nueve y medio Yo le pongo un siete Porque, bueno, me ha gustado Pero a ver no me ha gustado Porque me da muchísima pereza Pero bueno, este año, chicas Pinta muy, pero que muy, 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 muy largo Así que nada, hay que despedir nuestro primer día de colegio Así que nada Muchísimas gracias por ver Estamos el fucking tip de la fucking maximum squad Que por lo cual suscribiros Contenido totalmente único Todos los días ¿A qué hora? A las 8.40 Ponernos a alarma Como siempre digo Las redes de ellas las tenéis abajo En la primera línea de descripción Yo soy Horta Y vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal